Hora de dar la hora, hora de dar la hora Portal del web Armando Luna Hola Leopoldo Amaldo, mira le compre un subwoofer al grillo A ver Y ahora lo ecolicee, mira No tío, te lo tengo igualizadito Leopoldo Prip, que no quiere hablar Eres un grillo huevón No, el Leopoldo es mi amigo especial Huevón, eres un grillo No me digas huevón No me digas grillo Yo soy especial No me digas especial Tú eres loco Tú eres Armando Sí Yo soy tu tío Sí ¿Quién se lo puso por primera vez? Tú Sí Yo soy tu tío Sí, por eso después la doctora me dijo Cada vez que tu tío te toque, tú me vienes a avisar Te voy a colonizar esta noche Ya Vamos a jugar a pistola al colón Armando, ¿te gusto? Sí Tú sabes que si dices otra cosa, yo te pego Mi compadre ¿Te gusto mucho? Sí Sí Tírame un beso Espérate que quiero hacer una fiesta, por eso estoy llamando Armando, encontré la solución ¿La solución para qué? ¿Para no hacerme más cajita de los pantalones? No, porque ahora ser un rey mago Ya Me voy a comprar un camello ¿Te vas a comprar un camello? Sí Porque la otra vez yo pensé que me había comprado un camello ¿Es verdad que las jorobas tienen semen en los camellos? Sí Ah Tienen moca Por eso cuando uno las aprieta se... Sí, escupen Sí Una vez vi un camello en el zoológico parecía una alfombra vieja A una tía le decían camella ¿Por qué? ¿Tenía joroba? Tenía jorobo A una tía le decían pata de camello Porque era más caliente que pata de camello Una vez me quiso violar en la ducha Yo tenía una tía que decían camella ¿Por qué? Tenía agüita en las tetitas Armando Armando yo que lo... Ayer vi a la Luciana y me masturbé Yo iba llegando y el caballero me dijo No va a poder pasar por aquí, no tiene su credencial señor Yo dije, claro que sí Si yo ayer mandé a arreglar todo el sistema eléctrico ¿Están cobrando del diezmo? Estaba una señora y me dijo De 220 mil pesos de luz ¿Tanto? Debe ser por los experimentos científicos Yo le dije, ¿por qué? Si yo no he comprado ninguna sustancia alucinógena Tienes toda la razón Anda a quejarte para que te devuelvan esa plata Me equivoqué hasta del pasaje Sí Yo le compré en una bolsita a Valdean 15 lucas ¿Qué compraste? Una bolsita ¿Para hacer cubos de helado? No, para que quería hacer un queque ¿Un queque? Nunca había encontrado la harina tan cara El otro día hiciste un queque y me diste y me hizo mal Quieto pollo papá Me dio sueño Quello tollo papá 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 Tigo, bueno, ¿por qué en la discoteca no funcionan en el día? ¿En la discoteca? Fui llamada Fui a transferir Él no es un perro, Sachisa ¿Sabes qué pasa? Sachisa, no Sachisa, no Tigo, bueno, déjame hablar Que coma duendes Que coma duendes Que coma duditos Que coma duditos Devuelve el balón Tú no eres tú Perro, Sachisa Entrega la raqueta Esa es una canción de Mamma Mix Esa es una canción de Mamma Mix Sí Oye, tigo, ven, no quiero hacer una fiesta con un perro, weones Temporera que recoge chubas Una fiesta especial Temporera Pero no me contestan en ninguna discoteca, mira ¿De dónde viene Temporera? Temporera, ¿de dónde viene? A la hora que llamaría a una discoteca, po, weón Sí, po ¿Sabes qué pasa? Que yo quiero hacer una fiesta en una discoteca ¿Por qué no están ahí? Por ser así Tan especial Gracias Y cantaremos la canción Huevón, huevón Huevón, huevón ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no están ahí? La discoteca, aleluya 2006 ¡Pri! Sí, sí ¡Pri!